Amigos, muchos socios hoy se sienten confundidos porque no saben completamente cómo funciona iMarketing y comienzan a dudar cuando se posponen las sesiones informativas o se producen algunos otros cambios en el sistema. La panacea para el miedo es el conocimiento. Por eso, nuestros socios y yo creamos AIM Radio que cuenta constantemente las novedades del iMarketing, la esencia de los procesos de negocio, la historia de la empresa y mucho más en 15 idiomas. Ahora puedes escuchar AIM Radio en Spotify. Pero muy pronto AIM Radio comenzará a transmitir en su propio sitio web de radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Clubhouse y Patreon. Escuche, comparta con sus socios, envíe sus preguntas a indadioposta.gmail.com Estudiemos juntos, ganemos dinero y obtengamos un gran placer del negocio con iMarketing.